Dale, 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 papá, dale, 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 no, soy de jueves, soy de jueves, soy de jueves, no, yo quiero que nombre a Lysnoski, toda de jueves, oye, bueno, lo primero que no debiese pasar, justamente, es que si Rosario anduviera por acá, que el señor Echeverría se tentó con ir para arriba, ¿no es cierto?, y dejar esta función, yo creo que estamos todos claros que esto es lo que no debiese ocurrir nunca, ¿vale?, es decir, Mbappé con Isla, con espacios de frente, o de espalda en el controlar, Manuel, creo que esto es lo que no debe ocurrir, ¿no es cierto?, tampoco Alexis Sánchez atrás, está bien, eso déjelo arriba, estos son los cuatro volantes, está ahí por ese sector, los dos de contención, algo así como un 4-4-2, esto es lo que no debiese pasar, esto es lo que no debiese ocurrir, da lo mismo si vas ganando, si vas perdiendo, si vas en ataque, esto es lo que no debiese ocurrir, nunca, nunca, eso es una cosa, eso es una cosa, volvemos a otro aspecto, yo vería la posibilidad de que Díaz jugara por el sector derecho, ¿por qué?, porque es más rápido, anticipa mejor que Igor, pero además de Ichnovsky el que tiene que marcar a Girubo, si es alto, nos calza, entonces nos calza, podría ser, ¿no?, sí, podría ser, ahora si Girubo se nos viene para acá, ¿qué hacemos?, no, 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 pero no hay problema, digo yo por la influencia, porque la producción nos plantea qué es lo que hacemos con este hombre de acá, con Mbappé, estamos diciendo, dijimos que no fuesen los espacios, dijimos que eventualmente podríamos hacer esto, ¿por qué?, porque Díaz ha jugado por este sector, conoce la banda, ha jugado lateral derecho, anticipa de mejor forma, y yo digo que este es el escenario, el mejor escenario, un Mbappé incluso con balón, uno podría decir, bueno, pero si hay dos, dos contra uno, nos serviría, nos serviría para Poeta, ese es el tercero, exactamente, este es el tercero, Echeverría yo creo que, a diferencia del primer partido de la selección, podría, sin ningún inconveniente, convivir única y exclusivamente de manera, de manera lateral en este partido, si hay un volante central, que puede salir, que puede ir a buscar, es Núñez, que puede, no es cierto, juntarse con su... Compañeros Núñez. De hecho, en Juvenal hubo momentos del partido donde Chile se veía así en la cancha. Perfecto, sí. Con Núñez adelante Echeverría. Correcto. Y diría que en la línea, ahí como que se hacía una especie de línea, línea. Sí, pensando que... Muy bien, no, sentí que jugaran exactamente así todo el rato, digamos, como una tablita, sino que a veces... Es que este partido está para eso, está para Echeverría, ni siquiera cargarlo, sino que él sí se quede en esta función más específica de los volantes centrales, y que fuese Núñez quien, Marcelino Núñez, que tuviera la oportunidad de salir, para abastecerse allá. O sea, teniendo en cuenta esto, teniendo en cuenta siempre esto, con un Marcelo Díaz, viene en este sector. Yo creo que son las posibilidades... Con un Pablo Díaz. Con Pablo Díaz. Pablo Díaz. Son las posibilidades que, eventualmente, podría decir que nuestra selección, siendo siempre un equipo más compacto, podría disputar este partido, que además lo ha hecho, además lo ha hecho, digo, el partido anterior, en muchas partes, en el retroceso, sí se vio esta suerte de 4-4-2, ¿no es cierto? 4-4, Alexis Vargas. Oye, Alexis, ¿no encuentras que bajó demasiado? Que fueron cuando bajó los peores momentos de Chile. Sí. Sí. Sí, ¿no? Sí. Pasó eso. Sí, creo que... Y perdió muchos balones. Creo que el nexo que se puede hacer, o el volver a respetar los roles en este sector, habla de un Marcelino que puede administrar el balón, y un Alexis que no tiene necesidad de venir a quitar el balón a este sector para luego iniciar la jugada. Yo creo que eso es lo que está buscando, o en algunos pasajes del partido buscó Gareca, que era soltar a Alexis, desvincularlo de esta pelota que venía a buscar siempre más cercana acá. Oye, y si en el segundo tiempo no resulta fuera Giroud, aquí mete un puntero izquierdo y pone Mbappé de 9, ¿qué hacemos? Yo creo que es más fácil. Pero Argentina le hizo los goles así. Sí, 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 pero creo que para nuestra selección sería eventualmente más fácil estar así que con un espacio más grande por el sector derecho. Bien. Es poquito, pero es lo que eventualmente... Pero tiene razón, Manuel, lo que dice de Alexis, que cuando bajó a buscar el balón a los pies de Marcelino Núñez, perdió muchos balones, y ahí Marcelino Núñez ya no sirve, porque es la primera salida que tiene, porque están jugando ya de mixto Marcelino, entonces no le sirve que Alexis vaya a buscar el balón a los pies. ¿Pero a ti no te parece, Gordo, que es más fácil centralizar a Echeverría para este partido y ser Marcelino el que pueda administrar de mejor manera hacia arriba? Yo creo que es lo que quiere, Gareca, porque al final de cuentas el que mejor tiene pie educado, como dices tú, es Marcelino Núñez. Manuel. Ojo que Francia puede un doble 6, ¿eh? Pregúntale a Gonzalo cómo mandaban a marcar a Messi, su mejor aumento en las Copas de América. Hay una receta buena para... Doblábamos la marca o triplicábamos. ¿Cambiaron a Gary de perfil en la final? Sí, sí, pero no por circunstancia del partido solamente. Ahora, era lo que nosotros decíamos y lo dijo Gonzalo muy claro y lo dijo Baza también. A los jugadores como Mbappé, como Neymar... Ahora, yo no tengo dudas de que Mauricio lo va a marcar bien. O sea, yo por lo menos... Mauricio ha convivido normalmente. Ha jugado por lo menos. Ha convivido toda su carrera marcando a Neymar. Me acuerdo del mejor momento de Williams en el Chelsea, que volaba y se marcó bien. Pero siempre, como decía Baza, estando cerca. Lo que dijo Gonzalo, no dejarlo girar, estar cerca antes que reciba. Y siempre viniendo un compañero, un volante. Puede ser Echeverría o puede ser Osorio doblando la marca. Que recibe, corta la jugada. Exacto. Si no te agarra, te agarra con vuelo y ya no lo pilla. Ahora, lo hablábamos con el Toi, referencia en Mbappé como un 9. Yo creo que podría generar mucho más peligro. Claro, porque tiene más libertad. Más libertad descendiendo. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Puedo venir a...? No, porque desciende. Se engancha. Esperamos, Gonzalo. Te esperamos. No, pero desciende. Y al descender es como jugar un 9 sin referencia. Ya que ya no tiene marca, porque los centrales se quedan. Los centrales se quedan. Y comenzaría a recibir al lado de los volantes. Sí. El otro día no lo hizo con Alemania. Yo lo hizo. Pero lo hizo en el Mundial. En el Mundial. No, en el Mundial lo hizo, sí. Y fue al segundo tiempo. Al final lo hizo. Ahora, estos jugadores uno dice, hazle faul, hazle faul. Primero hay que agarrarlo. No te agarras. Pero a mano. Una bola y un tag de mano. Pero no, yo creo que eso, es doblarle la marca, estar cerca, no dejarlo girar. Ahora, las veces que ustedes jugaron con el Brasil de Neymar, es verdad, lo marcó Isla, pero estaban muy cerca. Exacto. Las líneas siempre estaban muy cerca. Los respaldos estaban... La gente que estaba cerca de él, también. Pronto va a volar la marca. Se va de lateral, salta central, se mete el volante. Muy cerca, claro. Muy cerca. Sí, es verdad. No andan orbitando. Gonzalo, perdón, ¿tú también cambiarías de lado o dejarías como está? Digo, a Isla. Yo dejaría como está. Yo no tengo dudas de que Igor lo podría hacer bien. Creo que la primera marca que tiene que estar cerca va a ser Mauricio y que si viene hacia adentro, yo creo que el que tiene que saltar es el volante, no el central. El central tiene que... Sale mucho, lo va a dejar con mucho espacio. La normalidad se lo come. Igor, Lidnosti. Lidnosti. Igor, yo lo creo así porque muchas veces sucede que si el central sale mucho, deja el espacio para que corra el nueve a la espalda. Además, que del otro lado es casi doble nueve. O sea, Colomani juega por dentro, entonces va a cerrar como segundo centro delantero. Exacto.